Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa, colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo El escritor ver una mesa, colocada en la vereda Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa, colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo 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 Cada vez que te veo